Karen discúlpame lo que pasa es que me embolate por acá haciendo unas cosas y es que no sé cómo decírtelo pero tampoco no quiero que lo tomes a mal mira sabes que mejor ven lo que pasa es lo siguiente tú sabes que nosotros somos los mejores amigos y que tenemos llevamos una amistad de hace mucho tiempo verdad entonces al transcurrir de esa amistad hemos tenido altas bajas siempre estamos el uno para el otro que yo te he contado mi esposa tu me cuentas las tuyas a mí me queda un poco complicado decirte yo te amo pero no no mira no es así yo te amo como mujer yo no te amo con mi amiga yo quiero que estés a mi lado yo quiero que estés conmigo yo quiero que estemos juntos espera un momento ahí tú estás confundiendo las cosas tú sabes que nosotros somos amigos buenos amigos hasta ahí no más discúlpame por lo que te digo pero no soy yo es mi corazón y yo no mando en el corazón mi corazón dice que tengo que estar contigo no 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 antes más yo te iba a comentar que yo estoy conversando con alguien estoy saliendo con alguien y la verdad la verdad que no solamente tienes que estar conmigo no sé qué me pasa me alteré discúlpame no vuelve a pasar sí mejor hablamos otro día que esté más calmado que no ve esta humillación nadie me le había hecho esto te va a salir muy caro a mi amor cómo está y si te contara mi amiga y esa cara se trata de harry de tu mejor amigo si se me declaró como así hay nadie se sabía que se trata de ustedes dos no era de mejores amigos pero yo le dejé claro que yo estoy saliendo con alguien más se portó agresivo cuando le dije eso tuviera como se colocó me grito como nunca él nunca se había comportado conmigo así no niña como así pero si ya está grave porque él no puede tratándola de esa manera o sea así de la noche a la mañana si imagínate bueno niña entonces hagamos algo hablemos nosotras dos con él vamos ahorita si quieres no amigo ahorita no puedo la verdad nos vemos más tarde porque me voy a ir con el chico que te conté a buena amiga le gustó la empanada sin año está rica y de hecho si se siga comportando bien la trigo más siga para acá para el parque 100 años porque la verdad me gusta estar en el parque eso mire que hasta ya está juiciosa en bonita y ya está bien hermosa porque recién estamos cuadrando entonces como le digo, como le digo ahorita yo se voy a presentar, ya llamé a Karen ah ya entonces lo voy a decir Karen no me toques este rumor que bien huele bien si, ay ya no, huele hola hola ¿está usted a tu lado de mi hermana? si María Karen, Karen, María pero siéntate bien, bien, bien ¿y cuántos años tienes? mentira, mentira, ya quiso decir que que donde vive mentira, que cuántos años tienes tranquilo, 20 si, hermano, no tiene nada de malo, ¿no? ah, sí que ese es que es noblecito amor, pero ¿por qué llegaste tan tarde? ¿te acuerdas de mi amigo Harrison? si, de tu amigo, el que me hablaste la otra vez, ¿no? si, lo que pasa es que estuve hablando con él y pasó algo, pero después te cuento porque aquí está la niña ¿pero está todo bien? sí, bien, pero después te cuento porque aquí está la niña ah, bueno amor, sí, pero ¿qué te digo entonces? estás muy linda hoy muchas gracias por eso fue que me rechazó no te vas a escapar de mí vas a ser mía serás mía párate para que me asusta ¿qué quieres? no, nada como te miré ahí, pues ¿qué estás haciendo ahí? nada, oye, ¿qué te importa? vete, vete, vete vete ay, hombre, me lo hiciste ahí ¿dónde se habrán ido? bueno amor, pues me gusta, me alegra que yo haya pasado un día a día en la que le he visto a nosotros, ¿no? chao, coñada cuando llegue a la casa me despide yo no, me tenían que irse a la bus, que hermano, para el cáterio yo una vez es común, pues la casa ya no va a arreglar bueno, o sea, ya ha pasado prácticamente una hora y mi amiga hay nada que llega eso está raro y a mí nunca me deja esperando voy a buscarla no grite, no grite lléveselo todo, lléveselo todo yo no quiero nada, seguí, camina, camina no va a mirar para atrás camina, camina, si no quieres que te mande para otro mundo no, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿que? seguí, hombre, no mire para atrás hombre, seguí, seguí vamos, vamos, seguí, seguí vamos a la fuerza fuerza, hombre aquí está Harrison, Harrison, ¿qué es lo que está pasando, ah? no, no está pasando nada, suéltala, suéltala ¿ah? ven, siéntate aquí ¿y qué pasó, eh? este tipo me trae hacia allá dime qué es lo que pasa, amigo no, no, no pasa nada strings no, pero siéntate, siéntate ahí no, espérate quédate ahí quédate ahí, quédate ahí quédate ahí no te acuerdo no te acuerdo ¿qué te dijo lo que está pasando? no, nada, yo te dije que yo te amaba yo te amaba, ¿cierto? no, no, yo te dije que era tu amiga tú sabes que yo te amo tú sabes que yo te amo, sí dime que sí yo también te amo, pero espera, déjame ir sí tú me amaste, sí pero no te puedo decir tú no te puedo decir tú no te puedes decir déjame Yo te amo Yo te amo Pero tú me rechazaste Tú me rechazaste No, amigo Yo te amo Yo te amo Yo te amo ¿Estás segura que es allí? Sí, ahí yo mire cuando la metió El muchacho la llevaba así Pero yo siento que mi amiga necesita ayuda Pues no, pues no perdamos tiempo Por favor, déjame ir, si hija, resulta Yo te pierdo, yo no te quiero Por favor, si Siéntate, siéntate No te muevas No te muevas ¿Hizo algo? No me muevas No te muevas Llame a la policía No, la policía ¿Hizo algo, por favor? ¿Te lastimó? No, no, la policía Amiga, pero estás bien Sí, sí, estoy un poco nerviosa ¿Pero cómo me encontraron? Sí, amiga, yo sabía que algo pasaba Porque, o sea, me dejaste esperándote Tú nunca me dejabas Esperándote Y yo, tú voy a buscar a Sebastián No, 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 no Necesitamos a la policía No, no, no La policía No, 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 la policía Gracias.